Hemos tenido el fin de semana de San Gregorio, comenzamos a preparar las cosas para el próximo fin de semana que será San Isidro. El Ayuntamiento de Pozo Blanco convoca a través de su Concejalía de Cultura la muestra tradicional de muñecas de San Isidro de acuerdo con las siguientes bases. Esta muestra pueden tomar parte las personas residentes en Pozo Blanco presentando cuando trabajos consideren oportunos. Las muñecas irán montadas sobre cáviro, su convención queda a libre elección de las personas concursantes. El horario que tendrán las muñecas para ser visitadas será el siguiente jueves de 17.30 a 21.30, viernes de 17.30 a 22.30, sábado de 11.00 a 14.00 y de 17.00 hasta la quema. Los motivos ornamentales de las muñecas para su confección queda bien entendido que no podrán usarse superpuestos tales como perucas, cabezas de maniquí, brazos, zapatos, telas, etc. Teniendo en cuenta que las así presentadas quedarán exentas de premio. En cambio así pondrán a utilizarse papel, escayola, algodón, espuma, pasta de papel, medias para relleno de brazos y piernas, etc., así como complementos. Las muñecas serán expuestas al público los días 16, 17 y 18 de mayo. Los miembros de la comisión que le ha dado efecto pasarán el día 17 la correspondiente visita protocolaria. Aquellas muñecas exteriores que deseen instalar barras deberán tener presentadas en el Ayuntamiento con los 30 días hábiles de antelación correspondiente a la fecha prevista para la puesta en marcha de la actividad, la solicitud y documentación de inicio de actividad en régimen de autorización previa conforme indica el anexo 3 de la cita de ordenanza municipal. El incumplimiento de estas normas les excluirá de la subvención que este Ayuntamiento otorgará. La muestra comprenderá dos apartados adulto e infantil. Las muñecas presentadas en el apartado de adulto y que cumplan las normas establecidas recibirán un premio de 200 euros para gastos de material, bien entendido que para recibir el premio a los trabajos presentados deberán reunir un mínimo de calidad que será determinado por la comisión. En el apartado infantil se premiará todas las muñecas presentadas con 60 euros. La quema de muñecas se hará en la puerta de los domicilios donde fueron expuestas el sábado 18 de mayo al anochecer. En la puerta del lugar donde esté expuesta la muñeca deberá ponerse un cartel con el siguiente texto, nombre de asociación a la que pertenece, muestra tradicional de muñecas de San Isidro 2019.